bienvenidas y bienvenidos a una nueva semana en charla no técnica y nuestro invitado el día de hoy para que ustedes lo tengan presente es la raqueta número 1 de squash en colombia es la raqueta número 9 de squash en el mundo y es actual subcampeón panamericano de esta disciplina miguel rodríguez es el invitado en charla no técnica bienvenidos hola amigos de charla no técnica de radiónica soy miguel ángel rodríguez profesional de squash número 1 de colombia número 9 del ranking mundial muchísimas gracias por acompañarnos miguel en esta charla no técnica vamos ahora con verdad o mito miguel en esta charla no técnica es verdad o es mito que la primera vez que usted tomó una raqueta de squash esta era más alta más grande que usted como es la historia si fue verdad más o menos entre la edad de los tres y cuatro años cuando agarré mi primera raqueta de squash era más grande que yo lo único que podía hacer era como arrastrar la pelota como jugando hockey y ya 23 años después mi papá me enseñó las bases del squash como agarrar la raqueta como pegarle a la bola y desde ese momento él se dio cuenta que tenía facilidad para este deporte momento de ir ahora con el quiz en esta charla no técnica miguel dos preguntas sobre su deporte la primera cuánto tiempo duró el partido final del british open de 2018 que usted ganó y que al final lo coronó como campeón mi partido el british open 2018 la final duró 101 minutos si no estoy mal mejor suerte para la próxima vamos ahora con la siguiente queremos que nos diga miguel en qué año y en qué lugar se disputó el primer mundial de squash en la historia el primer mundial creo que fue en 1976 pero no sé en qué lugar 6 si no estoy mal pudo haber sido en inglaterra bueno continuamos en esta charla no técnica con miguel rodríguez raqueta número uno de colombia en el squash de nuestro país ahora la siguiente pregunta miguel si no hubiera sido squash que otro deporte le hubiera gustado practicar y por qué si no hubiera sido jugador de squash me hubiera encantado ser piloto de carros me encanta la velocidad la adrenalina me gustan los carros de última tecnología me fascina manejar por las carreteras de colombia e inclusive ir a la esquina a comprar pan con el carro siguiente pregunta en esta charla no técnica con miguel rodríguez miguel ahora queremos que nos cuente cuál es para usted el momento más memorable en la historia del deporte colombiano sin duda el momento más memorable de la historia del squash colombiano en toda la historia fue el momento en que gané el british open del 2018 en ese momento pues me convertí leyenda del squash mundial ningún latinoamericano ha alcanzado ese logro y yo fui el primer colombiano y jugador de latinoamérica en levantar el british open que es como haber ganado el winblerón del tenis bueno es momento de cerrar esta charla no técnica con una pregunta que siempre le hacemos a nuestros invitados y que a veces nos deja sorprendidos a ellos ya nosotros miguel cuál cree usted que es la primera foto suya que sale en internet si nosotros por ahí lo google amos cuál cree qué opina yo creo que la primera foto que pueden encontrar si buscan mi nombre y mi deporte en google puede ser cuando hago las tiradas para salvar una bola creo que esas fotos hay muchas en internet y esa es mi firma a nivel mundial pues a don miguel rodríguez muchísimas gracias por estar acá con nosotros en esta charla no técnica un gusto que nos haya acompañado y bueno estaremos atentos al desempeño del squash colombiano en este segundo semestre del año así que un abrazo grande y gracias un saludo muy especial los de radiónica ya muy pronto va a empezar mi tour dieron luz verde para para empezar a jugar en manchester en egipto catar y hong kong así que esos son los torneos que voy a jugar desde septiembre hasta diciembre un saludo se cuidan chao y y y y y y Gracias por ver el video